Bounce Yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panajadito el sonido de los chicos los peines tambores Y te guindamos un puente por chota escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fulletazo y van a tocar piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash El sonido del rayo tumba la movie de Julito Madaña Ya no me convence ¡Suscríbete al canal!